Historia corta adicional, las crónicas de la Santa Princesa Mía, un extracto del capítulo, ¿El misterio de la isla y la savia de la luna? Esta es una historia sobre el arrepentimiento. Habla de la gran savia del imperio, Mía Luna Termón, y del mayor y más desgarrador error que ha cometido. Uf. Me alegro de volver a ver las crónicas de la princesa en su estado original. Unos días después de sobrevivir con éxito al Festival de la Noche Buena y regresar a la capital, Mía dejó escapar un suspiro de alivio. La copia de las crónicas de la princesa que le había prestado Bell había recuperado su peso y vuelto a su antiguo grosor. Aún así, no puedo permitirme el lujo de descuidarme. A partir de ahora, tengo que seguir revisando este libro y prestar toda la atención posible a los acontecimientos futuros, se dijo mientras ojeaba sus páginas. De repente, se le ocurrió una idea y se detuvo. Sin duda, las crónicas habían recuperado su grosor original, pero eso también sugería que el pasaje sobre su envenenamiento no había cambiado. Leerlo sería volver a experimentar esa terrible predicción. Era una idea lo suficientemente desalentadora como para no dejarse llevar por ella. El año estaba llegando a su fin, y ella estaría muy ocupada en los próximos días. Si era posible, prefería evitar hacer algo que la pusiera de mal humor. H.M. Quiero decir, volvió a su longitud anterior. Creo que me centraré en celebrar eso por hoy. Mientras se preparaba para delegar las tareas menos agradables a su yo futuro, un pasaje del libro le llamó la atención. Había llegado a él sin darse cuenta mientras ojeaba las páginas, y describía los sucesos de la isla desierta a la que había ido el verano pasado. Bien. Ese pequeño evento. Había pospuesto la lectura de los capítulos futuros por temor a su salud mental, pero ¿qué hay de la revisión de los acontecimientos pasados? Sintiendo cada vez más curiosidad por ver cómo el libro describía sus experiencias en la isla, lo cogió. Bueno, no es que tenga prisa. Podría echar un vistazo. Y se lanzó a la cama. Con las crónicas puestas delante de su cara, empezó a leer. Mucha gente en todo el continente ya conocía a su Alteza la Princesa Mía como una persona de sabiduría ilimitada. El alcance de su genio era realmente impresionante, abarcando lo que parecía ser un número interminable de campos. Desde las artes, aparecidas por sus logros literarios, hasta el atletismo, evidente por su capacidad para montar a caballo, e incluso el arte de gobernar, su excelencia brillaba independientemente del tema. Esta ubicuidad del talento fue la razón por la que se la llamó la gran sabia del imperio. Lo que sigue en este capítulo es un relato de cómo su sabiduría evitó una terrible tragedia. Es posible que algunos de ustedes, queridos lectores, que están ojeando las páginas de este libro, hayan oído hablar de este incidente. En efecto, se trata de la famosa tragedia de la isla desierta. ¿Qué fue exactamente el incidente que ocurrió en esta isla solitaria a la deriva en el mar de Galilea? ¿Y cómo descifró su misterio la gran sabia del imperio? En las siguientes páginas, les presentaré un registro de los acontecimientos, basado en entrevistas con las partes implicadas, incluida mi hermana, Anne Lichten, que sirvió como doncella de su Alteza la Princesa Mía, y complementado con mi propia interpretación. Además, hay que tener en cuenta que al darle formato al escrito para su publicación, se omitirán en lo sucesivo los estilos de dirección para facilitar la lectura. Interpretación propia, basada en entrevistas De vez en cuando, Mía encontraba una frase en este sentido en las crónicas de la princesa, y cada vez, fruncía el ceño ante la implicación. Basado en entrevistas, sugería que el libro intentaba desenterrar hechos, que pretendía ser una obra de no ficción. Pero luego venía la parte complementada con mi propia interpretación, que inyectaba elementos de fantasía. Además, estos últimos tendían a hincharse en proporción, convirtiendo a menudo todo el relato en algo que pertenecía más a una novela de entretenimiento que a un informe de investigación. Es decir, entiendo que es importante que el libro sea divertido de leer, pero mucho de esto no funciona realmente como un recuento de la historia. Sin embargo, esta vez no estaba leyendo sobre el futuro. Los acontecimientos descritos en el libro ya habían ocurrido, así que no le importaba que su porcentaje de ficción fuera mayor. Bueno, pensó que no le importaría. Las aguas embravecidas amenazaban con tragarse el barco de un momento a otro. Una caprichosa tormenta había barrido el mar de Galilea, y ante las terribles maravillas de la madre naturaleza, el hombre no podía sino revolcarse en un impotente temor. Mientras el ambiente en el barco era presa de tan lúgubres pensamientos, solo Mía se mantuvo desafiante, con los ojos dirigidos firmemente hacia adelante. Todos, mantengan la calma. Tenemos que tirar nuestro equipaje por la borda para que el barco no se hunda. No hay necesidad de entrar en pánico. Su voz seráfica se abre paso entre el estruendo. La tormenta y el mar trataron de silenciarla, lanzándole viento y agua del mar, pero ella no cedió. Con una voz que irradiaba confianza y compostura, ordenó a sus compañeros de barco, disipando la confusión que se había apoderado de sus mentes. Pero es cuestión de tiempo que este barco se hunda, dijo uno de los compañeros con una máscara de preocupación. Mía le tranquilizó con una sonrisa. No hay problema. ¿Ves esa isla más adelante? Podemos amarrar el barco a su sombra de forma segura. Una tormenta como esta se puede capear fácilmente allí. Oh. Es cierto. La tripulación del barco aplaudió unánimemente. Ella los agració a todos con su sonrisa y les dijo, déjenlo todo, todos. Ya casi hemos llegado. Inspirados por sus palabras, los hombres del mar redoblaron sus esfuerzos. H.M. Ciertamente hay mucha interpretación aquí. Ni siquiera estaba en el barco cuando se desató la tormenta. Espera, pero... Frunció los labios pensando. ¿Tal vez esta parte del libro no ha sido sobrescrita todavía? Lo que significa que, esto podría ser cierto, y que realmente tome el mando del barco. Se imaginó a sí misma de pie en el timón, señalando con los dedos y ladrando órdenes. M.M.M., ciertamente puedo verme haciendo eso si estuviera allí durante la tormenta. Sí, definitivamente suena como algo que yo haría, dijo, asintiendo para sí misma sin el menor asomo de vergüenza. M.M.M. dejar los pensamientos ominosos de sus amigos. Creo que nunca me había empapado tanto. Esto es algo divertido. Se quitó la lluvia de la frente y se rió. Justo entonces. Lo siento, Alteza, dijo una abatida esmeralda Eto'i Grenmon, hija del duque Grenmon y quien había invitado a Mía a este crucero. Mía, para consolar a su cabizbaja amiga, le dedicó una suave sonrisa. No te preocupes por eso. No es tu culpa. Además, si lo piensas bien, esto puede resultar una experiencia maravillosa que recordaremos durante años. La princesa Mía era una persona de buen corazón que nunca dejaba de considerar los sentimientos de los que la rodeaban. Y mira. Parece que los cielos no nos han abandonado después de todo. Señaló hacia una pequeña colina, donde se podía ver la apertura de una cueva. ¿Qué tal si dejamos una pequeña tripulación en el barco y nos refugiamos de la tormenta allí dentro? Se produjo una ovación unánime de, vaya, estamos salvados, y todos aplaudieron. Hmm. Definitivamente es diferente de cómo fueron las cosas en aquel entonces. No se menciona a Abel ni a Sion, lo que supongo que explica por qué yo tomaba la iniciativa. Soy, después de todo, el tipo de persona que da un paso adelante cuando la situación lo requiere. Quizás se estaba dejando llevar un poco por su interpretación cada vez más generosa de sus propios méritos, pero a pesar de ello, siguió leyendo. El grupo de Mía pasó la noche en la cueva. El estruendo de la tempestad sonaba como el bramido de una gran bestia. Mientras sus amigos se acobardaban aterrorizados, Mía trataba asiduamente de disipar sus temores. No pasa nada. Es sólo el sonido del viento que resuena en la cueva. No hay ningún monstruo. Cuando la noche se desvaneció y amaneció, el grupo salió de la cueva con un cielo brillantemente despejado. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Mía también se permitió un momento de respiro, pero pronto se enderezó y su expresión volvió a desprender la confianza natural de una líder. ¿Puede alguien ir a ver cómo está el barco? Mía, siempre un dechado de sabiduría y compostura, había analizado con calma la situación y había determinado que, tras una tormenta tan violenta, la integridad de su barco podía estar en peligro. Su preocupación resultó ser premonitoria. ¿Tenemos un problema, Su Alteza? El barco. Un soldado explorador regresó con la noticia de la desaparición del barco. Podría haber sido arrastrado por las olas, o podría haber volcado durante la tormenta de ayer. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mía miró a sus ansiosos amigos y suspiró. Cálmense. La ayuda llegará. Lo más importante ahora es el sustento. Tenemos que darnos prisa y conseguir comida y agua para nosotros. El agua, sobre todo, debemos encontrarla cuanto antes. Nos dividiremos en equipos de tres personas y exploraremos la zona. Si alguien encuentra agua potable, vuelva aquí inmediatamente y envíe una señal. Yo también saldré. Esmeralda, te dejaré para que mantengas el fuerte aquí mientras estamos fuera. Después de una ronda de órdenes enérgicas, Mía se dirigió, guiando el camino de sus guardias mientras se dirigía al bosque. Estaremos bien. Donde hay bosque, hay plantas silvestres y hierbas de montaña. También hay hongos. Algunas deben ser comestibles. Somos un grupo bastante pequeño. Encontrar suficiente comida para sobrevivir no debería ser un problema. La gracia y el aplomo con los que se comportaba en tiempos de crisis, siempre como una líder fiable. Le recordaban que estaba a la altura de su título, la gran sabia del imperio. Mía colocó un marcapáginas en la página y soltó un largo suspiro. Después de contemplar las abundantes hipérboles del libro y los numerosos adornos floridos de su carácter, no pudo evitar murmurar, H.M. Es una descripción muy precisa de mi liderazgo. La forma en que me hago cargo es muy realista. Está claro que ha hecho los deberes antes de escribirlo. Han debe haberle dado muchos detalles durante la entrevista. Y, para que nadie se equivoque, decía en serio lo que decía. Eso sí que es tener una buena opinión de uno mismo. En particular, demuestra lo bien que conozco los hongos, lo cual es muy auténtico. De hecho, es tan auténtico que, mientras leía, empecé a preguntarme si estas cosas ocurrieron de verdad y me olvidé de ellas. Profundamente impresionada por la calidad del periodismo expuesto, no pudo resistirse a pasar una página más para ver qué venía después. Su propio grito se produjo a continuación. Cuque Demo, ¿qué es esto? Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, siguió leyendo. Después de terminar su exploración por el día y regresar a la cueva, uno de los soldados de su guardia se acercó corriendo, con el miedo escrito en su rostro. Vaya, ¿qué ocurre? Preguntó con el ceño fruncido por la curiosidad. La respuesta del soldado la tomó por sorpresa. Al parecer, dos de sus hombres habían desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido? Bueno. Dos de nuestros soldados fueron a buscar agua al manantial y aún no han vuelto. Esa mañana habían descubierto que había un manantial en el bosque. A dos hombres se les asignó entonces la tarea de recoger agua. El resto de los soldados siguió explorando el bosque y la costa en busca de señales de comida. ¿Y dices que los dos que fueron al manantial no han regresado? Sí. Se fueron hace bastante tiempo. Ya deberían haber vuelto. Entiendo. Me pregunto si les habrá pasado algo. Todavía con el ceño fruncido, Mía se levantó. ¿Su Alteza? ¿A dónde vas? Al manantial, obviamente. Tenemos que echar un vistazo a lo que está pasando allí. Pero. Seguidamente, tu presencia personal no es necesaria, dijo uno de los caballeros que le servía de guardia. Al escuchar la preocupación en su voz, ella lo consoló con una suave sonrisa. Todos y cada uno de ustedes son preciosos soldados míos. Sirven a Esmeralda, sí, pero eso no importa. Hasta el último súbdito del imperio merece mi cuidado y atención. No lo olviden nunca, dijo, con una sonrisa que brillaba con la benevolencia de una diosa. No es necesario que todos se vayan. Veamos. Me llevaré a cinco personas. Los demás se quedarán aquí y empezarán a montar el campamento. Dejaré a Anjanina a cargo, así que sigan sus instrucciones. Cuiden bien la comida que encontramos. Sería una pena que se estropeara después de haber trabajado tan duro para reunirla. Miladi. An compartía la preocupación de los soldados. Mía la favoreció con la misma sonrisa. No pasa nada. Volveré antes de que te des cuenta, dijo Mía con un asentimiento tranquilizador. El manantial en cuestión estaba a media hora de camino hacia el este desde la cueva. La ruta los llevó a través del bosque, donde tuvieron que abrirse paso entre estrechos senderos de animales. Finalmente, el bosque dio paso a un manantial tan claro que parecía salido de las páginas de un cuento de hadas. Solo que, algo estaba mal. No puedo precisarlo, pero algo no está bien, pensó para sí misma. No tardó en identificar el origen de su malestar. Espera, ¿qué es eso? En el centro del manantial sobresalían cuatro varas. Bajo el tono del sol poniente, sus superficies tenían el color de la carne. No. Eran de carne. Esos, cuquen las lunas. Se hizo el silencio cuando sus guardias pusieron sus ojos en cuatro piernas humanas que sobresalían del agua. Estupefactos por la espantosa visión, no pudieron más que mover la boca inútilmente, luchando en vano por las palabras. Solo Mía mantuvo la compostura necesaria para actuar. Sáquenlos. Rápido. Sácalos del agua. Tal vez aún podamos salvarlos. ¿Ese sí, su alteza? Vamos. Su aguda orden despertó a los cuatro soldados de su espantoso trance. Se lanzaron al manantial y sacaron a sus compañeros ahogados. Gracias a la rápida respuesta de Mía, los dos soldados ahogados sobrevivieron. Sin embargo. ¿Qué demonios está pasando aquí? exclamó Mía confundida. ¿Por qué había guardias hundiéndose de cabeza en el manantial? ¿Cómo, eh? ¿Perdón? ¿Un montón de piernas sobresaliendo del agua? Eso es tan aterrador como ridículo. ¿Y de alguna manera sobrevivieron? ¿Cómo es posible? Enganchada a este apasionante giro de los acontecimientos, no pudo evitar pasar la página una vez más. Los dos soldados rescatados fueron llevados de vuelta a la cueva. Aunque estaban inconscientes cuando los sacaron del agua, pronto se despertaron y se recuperaron lo suficiente como para hablar. Mía no tardó en pedirle respuestas, pero frunció el ceño ante su relato de lo sucedido, ya que no era más que, nada. No tenían ni idea de lo que les había pasado. R realmente no lo sé, su alteza. Recuerdo haber caminado por el bosque, pero eso es todo. Recuerdo un poco más. Estábamos sacando agua del manantial y apareció alguien. Eso lo sé con seguridad, pero... ¡Au, mi cabeza! El segundo soldado se sujetó la cabeza e hizo una mueca de dolor. Por favor, acepte nuestras más profundas disculpas, su alteza. Esto es un vergonzoso fracaso por nuestra parte como sus guardias, dijo el primer soldado. Ya basta. Lo único que importa es que están vivos. Ambos son mis queridos soldados. Verlos a salvo es motivo suficiente para alegrarme. Sus compasivas palabras arrancaron lágrimas de sus ojos. Ella los consoló con una sonrisa. Debe haber sido terriblemente frío estar en el agua del manantial durante tanto tiempo. Tómense el tiempo para calentarse. Oh, miren, nuestro guiso está listo justo a tiempo. Vengan todos con nosotros. Podríamos disfrutar del estofado juntos mientras está caliente. No se sabe lo que pasará más tarde, así que comamos y descansemos mientras podamos. Comprendiendo su intención de alegrar el ánimo del grupo, el capitán de la guardia aceptó su oferta. Su alteza tiene razón. Reúnanse, hombres. Comemos cuando podamos, así podremos trabajar cuando lo necesitemos. Pero no te traguen el guiso, ¿me oyes? Tiene plantas silvestres y hongos recogidos personalmente por su alteza. Saborea el sabor antes de tragarlo, declaró antes de tomar un tazón. Muy bien. Yo iré primero. Lo que, por cierto, significa que me toca tomar los trozos más sabrosos. Con un aire teatral en sus palabras, claramente destinado a infundir algo de humor al ambiente, sacó un bocado y lo sorbió de un tirón. Carajo, qué bueno está, dijo mientras exhalaba un suspiro para enfriar el contenido de su boca. Sonrió. Pero la expresión solo llegó a la mitad de su cara. Uf. La otra mitad se retorció de dolor. Acunando su estómago, se desplomó en el suelo. Los otros guardias corrieron a su lado. ¿Qué ocurre? Preguntó Mía mientras se adentraba en el círculo. Sus cejas se fruncieron inmediatamente al verle. No puede ser. Veneno. Tocó con la punta de su dedo meñique el interior del cuenco del capitán, cubriéndolo con un poco de sopa. Luego, sin la menor duda, lo lamió. Un sabor a nuez. Eso lo confirma entonces. Lentamente, se volvió hacia la olla del guiso, donde identificó al culpable. ¿Cómo pensaba? Esto es un hongo venenoso, dijo, arrancando uno de los contenidos del guiso. Cubierto de manchas azules, el hongo en sus dedos casi gritaba al tóxico. Se trata de una especie mortal conocida como seta cazadora de cuentas azules. Tenemos que encontrar un antídoto rápidamente, o no lo logrará. Asegúrate de que nadie más toque esto, de acuerdo. Tras dar una serie de órdenes, señaló a un soldado cercano. Tú eres el que buscó en el bosque conmigo, ¿verdad? ¿Podrías ir a traerme lo que queda de las plantas silvestres que recogimos? Necesito todas las que tienen puntas blancas. Ahora mismo, su Alteza. Y agua. Necesitamos diluir el veneno. Que alguien ayude al capitán a beber agua. Después de otra ronda de órdenes, ella dejó escapar una profunda respiración. Dulces lunas. Parece que nos espera una larga noche. Aunque no era ningún secreto que la gran sabia del imperio, Mia Luna Thermon, era muy versada en medicina. Rara vez demostraba sus conocimientos de forma tan práctica. Dulces lunas. ¿Qué monstruo estropearía una olla de guiso de hongos con una venenosa? ¿En qué estaban pensando? Sea quien sea el culpable, debe ser una persona terriblemente malvada. Temblando de rabia, denunció este acto de herejía culinaria. Ahora bien, a algunos les parecerá que añadir una hongo venenoso a un guiso es una descripción curiosamente familiar, pero afortunadamente para Mia, su memoria estaba dotada de un superpoder, impediría automúticamente que se recordaran las verdades inconvenientes. Manchar un guiso con un hongo venenoso es mancillar el buen nombre de los hongos en todo el mundo. ¿Qué cosa más asquerosa? Siguió con su indignación hasta que, finalmente, su atención se desvió hacia otro pensamiento. Pero espera. ¿Estuve bien? Después de todo, lamí un poco del guiso envenenado. Eso parece el tipo de cosa que mi estómago no apreciaría. Cada vez más preocupada por el bienestar de su yo ficticio, pasó a la siguiente página, con lo que este capítulo de las crónicas llegó por fin a su clímax. El angustioso lamento de esmeralda resonó en la cueva. ¿Cómo? ¿Cómo se ha llegado a esto? Mia escuchaba consternada mientras intentaba organizar sus propios pensamientos desordenados. ¿Qué había llevado a esto? Después del envenenamiento del guiso, habían pasado varios días sin incidentes. Aunque todavía no había señales de un barco de rescate, el tiempo había transcurrido tranquilamente. Incluso los soldados rescatados del manantial se habían recuperado por completo. Pero en la mañana del cuarto día la mitad de los soldados desapareció de repente. Es cierto que ocurrió mientras dormíamos, pero ¿cómo es posible que casi la mitad de nosotros se desvanezca sin que nadie lo vea? Se preguntó en voz alta. La pregunta iba dirigida más bien a ella misma. Tuvo el presentimiento de que la respuesta era que no era posible. Un solo hombre, tal vez. Dos o tres, aún es posible si se planifica con antelación. Pero un grupo tan grande. No hay ninguna buena razón para separarse en una isla desierta como esta. ¿Por qué demonios iban a...? Murmuró para sí misma, con los brazos cruzados. Al, esto no está funcionando. Necesito calmarme y razonar sobre esto. Puedo resolver este misterio siempre que no pierda la calma. La gran sabia del imperio, con toda su sabiduría, sabía que todo enigma, por muy confuso que pareciera, tenía una respuesta. Mientras la respuesta existiera, ella debía seguir buscándola. Así que siguió pensando. Retrocedamos un poco. El primer y principal misterio es cómo esos dos acabaron en el manantial. Deben haber sido atacados, pero ¿por qué? Se paseó pensativa. Su mirada penetrante se dirigió sucesivamente a Esmeralda, a Anne, a Nina y a cada uno de los guardias. Finalmente, su agudamente llegó a la única respuesta posible. Ah, entiendo. Ahora todo tiene sentido. Por supuesto. Por eso esos dos se estaban ahogando en el manantial de esa manera. Y para eso era todo esto. Con pasos deliberados, Mia se dirigió a la persona en cuestión. Así que fuiste tú. Tú eres el que hizo desaparecer a los guardias. Miró el rostro del culpable con pena. Por fin, el misterio estaba resuelto. El autor de esta serie de extraños incidentes era, de hecho. Mia tragó saliva. Luego, se inclinó hacia atrás y exhaló. Uf. Y Lee sabe cómo atraer a la gente. Es una lectura fascinante. Lo he vivido todo de primera mano, y todavía no tengo ni idea de lo que va a pasar después. Para aquellos que estén confundidos por esta declaración, traten de entender que Mia ya había aceptado el relato de las crónicas de la princesa como verdad. Estaba segura de que en una línea temporal diferente en la que estos hechos hubieran sucedido realmente, habría realizado las hazañas descritas con facilidad. Puedes llamarlo confianza o puedes llamarlo locura. En cualquier caso, ella lo creía. Debería hacer un breve descanso antes de leer el resto. Así podré saborearlo con la mente refrescada. Se arrastró fuera de la cama y se dirigió a la cafetería. Después de disfrutar de un té a las tres de la tarde con un habitación. Ahora bien, volvamos al libro. Es hora de la gran revelación. Veamos quién es realmente el culpable, eh. Sus ojos fueron atraídos por la luz dorada que salía de las páginas de las crónicas. Me pregunto qué se supone que es eso. Frunciendo el ceño, abrió el libro y se quedó boquiabierta. Las palabras de la página se deshicieron en hilos dorados, flotaron en el aire y se fundieron. Ah, ya sé. Esto es. Mía recordó tardíamente un hecho crucial sobre las crónicas de la princesa, se sobrescriben. Y el hecho de que su relato del verano difiriera tanto de sus propias experiencias significaba que una reescritura era inevitablemente inminente. N. No. No lo hagas. Va a desaparecer. Se dirigió frenéticamente al lugar del libro donde se había detenido, pero todo lo que encontró en la página fueron las palabras, entonces, golpeó con su puño al enorme pez devorador de hombres y lo hizo volar. Pepero. ¿Qué pasa con el culpable? ¿Qué pasó con los otros guardias? exclamó ante el libro. El libro no dio ninguna respuesta. Solo se escuchaba el timbre hueco de su propia voz en la habitación. La desesperación oscureció su mundo. Llegar a la parte más apasionante de un libro y que luego le quiten la gran revelación. Era una auténtica agonía. Maldijo su destino. Y su propia y terrible toma de decisiones. ¿Por qué? se lamentó, no había leído todo de un tirón. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría para poder golpear a su yo del pasado en la cara. Tras este trágico suceso, juró que a partir de entonces, cada vez que empezara a leer algo, no pararía hasta terminarlo. Incluso si la escritura la hacía aparecer de la manera más burda, como un caballero con espada sagrada, por ejemplo, soportaría la vergüenza hasta el final. Así que juró. Ah. Pero aún así. No puedo soportar esto. Necesito saber qué pasó después. Ah. ¿Qué debo hacer? Después de unos días de continua aflicción, en medio de una de sus frustradas rabietas en la cama, la inspiración le llegó de repente. Algún tiempo después, se acercó a Ilis. Dime, Ilis. Déjame hacerte una pregunta hipotética. Si escribieras una historia sobre una princesa y sus amigos que se quedan varados en una isla desierta, y los matan uno por uno. Entiendo. Hmm. Piernas que sobresalen de un resorte. Eh. Dijo Ilis mientras asentía a la descripción de Mía. Eso suena bastante aterrador. Entonces, ¿la mitad de los guardias desaparecen? Hmm. Y dices que el culpable es una de las personas del grupo de la princesa. Este intercambio acabaría llevando a Ilis a escribir el primer ejemplo en el continente de lo que acabaría. Convirtiéndose en un género en auge, el misterio de círculo cerrado. Y esta obra pionera incluso tuvo lugar en uno de los escenarios más clásicos del género, la isla solitaria. Pero esa es una historia para otra ocasión.